Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Solquil, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al universo Domingo 5 de agosto del 2018 Tenemos el día de la tormenta planetaria Con el tono 10 numerología maya las dos barras La jun, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de Ok El perro, ser leales a nuestro camino Amar incondicionalmente pero aprender a poner límites La gente nos trata no como los tratamos, bueno fuera Como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas Si no ponemos a poner límites, la gente tiende a abusar Especialmente en lo familiar Buen día para poner límites amorosamente Amar incondicionalmente no significa soportar abusos de personas inconscientes Y lo hacemos a través de kawak La tormenta Aceptando el cambio Fluyendo con el cambio La vida es cambio Lo único constante es el cambio mismo A menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor Somos criaturas de hábito Nos gusta mantenernos en una zona de comodidad, de confort Pero no crecemos Por eso cuando llega la tormenta avisa Las tormentas, el sonido, se siente la atmósfera, ¿verdad? Se oscurecen, nos avisan Y la tormenta, su propósito es acelerar, catalizar Procesos de cambio Estamos en una autogeneración Es a menudo a través de fuertes tormentas, ¿verdad? Dramas que pasamos Que al finalizar nos damos cuenta que fue de gran ayuda Que en ese momento, ¿verdad? Está la tormenta y no sabemos qué hacer Es por eso que la tormenta kawak Nos invita a mantenernos en nuestro centro En el centro del huracán Es como ver una tormenta desde un cuarto, ¿verdad? Con ventanas Ves todo por afuera y estás en tu centro Entre más fuerte la tormenta Lo más importante es mantenernos en el centro Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir Que no podemos evitar Pero hay otras tormentas Que debido a ciertas creencias Especialmente en lo familiar Nos vemos involucrados constantemente Y pareciera que nunca termina Y no tenemos paz Pero es una decisión personal Aprender hoy a qué tormentas no puedo evitar Y cuáles puedo evitar No podemos cargar mochilas de los demás Ni tratar de salvar Especialmente en lo familiar La familia es la prueba más fuerte Y prolongada Y ahí está pasando ese camión Se lo saben que sí En verdad Es kármica Pero sentimos que nos han invocado La familia es todo Lo único es la familia Y eso y En verdad hay familias que dañan muchísimo Y solamente frenan la evolución Aprender a separarse amorosamente En verdad Esta es una de las creencias más fuertes Que muchas personas no llegan a vivir sus vidas Por lo familiar Porque sienten que tienen que estar ahí Como que es un mandato Y ha sido debido a las creencias Si fuera así Naceríamos todos en bola En familia O sea es kármico La madre es un canal El padre es un canal Es simplemente ¿Verdad? Que nos ayudan Porque se necesita Para que el alma Entre en esta experiencia Necesita un canal Y bendito Si tienes una familia amorosa Que te ayuda Que te apoya En verdad Adelante Eso es lo que nos une El amor No No la sangre Es la vibración Es la compasión Es el apoyo Sin madre Sin madre no es Parir Es criar Es nutrir Es brindar amor Eso es la maternidad Cualquiera puede parir Realmente Aceptar el cambio Canalizar nuestra energía Si no la canalizamos En actividades físicas Artísticas Porque la tormenta Es la energía Se puede bloquear Y podemos sentir Emociones tensas ¿Por qué siento esta molestia? ¿Por qué siento este enojo? ¿Por qué siento esta depresión? Y es la energía Que se bloquea Porque la energía Siempre busca un medio De expresión La energía eléctrica Ayuda a iluminar Una ciudad Pero también Electrocutar a una persona Las personas Con este sello Son muy amorosas Serviciales Compasivas Agudizan las contradicciones Porque molestas Pueden ser una tormenta Realmente Y no solamente con ellos Se llevan a todos Arrasan con todo El tono 10 En numerología maya Son las dos barras Es el tono La jun Y es el tono Para perfeccionar Manifestar Es la manifestación ¿Te gusta lo que estás manifestando En tu vida? Sigue haciendo lo mismo ¿No te gusta lo que estás manifestando? Toma diferentes decisiones La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Y la mayoría De los seres humanos Como que nos autoengañamos Y pensamos que Algún día Todo se va a acomodar Y va a ser como queremos Y entonces Sí vamos a ser felices La felicidad Es una decisión personal Nada ni nadie Te puede brindar Esa paz Esa felicidad Que no hayas logrado En ti mismo En ti mismo Perfeccionar Siempre podemos mejorar Lo que hacemos Sin perdernos De tratar de mejorar Tanto que sentimos Que nunca es suficientemente bien Nos guía la mano Mis sello maní El sello maya número 7 La mano Realiza Realiza Conoce Sirve Sana Trabaja Es a través de las manos Que podemos hacer muchas cosas Es algo que Nos diferencia De la mayoría De los seres De la naturaleza El poder trabajar Con las manos Son unas herramientas Maravillosas Es a través de la mano Que canalizamos energía Es a través De las extremidades Las personas Con este sello A menudo Se dedican A la sanación Y la mano Nos invita a sanar Esas heridas Del pasado Sanar realmente Ser conscientes Perdonar El perdón Se da al momento Que nos damos cuenta Que todo lo que hemos vivido Fue por algo Y nos ha servido Y nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente hay entendimiento Al final Sea lo que hayas vivido Todo pasa por algo Y es una escala De balance Causa efecto En esta vida En otras vidas Nada es como Como al azar Pero este es algo Que es muy No es fácil De entender Porque Como tenemos El velo del olvido Y no recordamos Lo que hemos hecho En otras vidas Y todo Pero ser más conscientes Ha llegado El momento De ser más conscientes La mano Son las herramientas Espirituales Estos videos Cristales Libros Lecturas En verdad Son herramientas Que se nos presentan Porque Nos brindan Piezas del rompecabezas Información En nuestro camino Evitar Apegarnos A las herramientas Y sentir Que la herramienta Tiene el poder El poder Está en nosotros El poder Es personal No hay mayor Sabiduría Que el autoconocimiento Las personas Con este sello Son sensibles La mano sirve Brindan servicio Continuamos En el peldaño Número 10 De la energía Del perro Ok El sello maya Número 10 Estamos en el peldaño 10 También Y el perro Nos recuerda La lealtad Y que la única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Realmente Ser leales A lo que creemos Es fácil Seguir a la mayoría ¿Verdad? Porque es la mayoría Y como es la mayoría Pues hay que ser Lo correcto No Lo normal No viene de lo correcto Viene de la norma De la mayoría Y la mayoría Está en un camino Realmente torcido Veamos como está La tierra Perdidos en el ego En la ilusión Sintiendo que La vida Es la acumulación De bienes materiales Los títulos Puro ego Hay que trascenderlo El perro Nos recuerda Nuestros compañeros De camino Y cada vez Se acercan más Esas almas Que vivan similar Compartir Apoyarnos Pero evitar Crear relaciones Codependientes Porque en sombra Aspectado en sombra El perro es Posesivo Controlador Cómodo Se vuelve Cómodo Etcétera Si te interesa Conocer más Acerca de Tu energía A través de Una sabiduría Ancestral Conocer más Las tendencias Cómo integrarlas Conocer Tus propósitos Dones Desafíos A través De una De la sabiduría De una de las culturas Más enigmáticas De la tierra Una cultura Que desapareció Seres que vinieron De las estrellas Y nos dejaron Un legado Para ayudarnos A conocernos Habían Los mayas Los maestros Del tiempo Conocían los ciclos Y tenían calendarios Con ciclos Desde ciclos Cortos Hasta ciclos De millones De años Y sabían Porque se dieron Cuenta Estudiaban Constantemente Ninguna cultura Ha estudiado Tanto Las estrellas Como los mayas El tiempo Los maestros Del tiempo Y se dieron Cuenta Que todo Es ciclos Y es por eso Que saben Que hay tendencias Y conocerlas Nos ayuda Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Para que las cosas Cambien Hay que cambiar Nosotros Si te interesa Archivo PDF 50 páginas Con un libro De tu camino De vida Años de investigación Un video Personalizado Compartiendo Información La cual Tiene el potencial De cambiar El rumbo De tu vida Visita Factor Maya Hay un enlace Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Respeto Luz en el camino In La Kesha Ayun Hunakku Eva Maya Emma Go La Kesha La Kesha La Kesha